Estamos poniendo la escuela a punto, los trabajos que se están realizando, es pintura interior y exterior, sanitarios de los alumnos, el salón donde funciona la escuela secundaria generativa, se está haciendo refacción de la cisterna, la pintura de los pizarrones, pintura de puertas, ventanas, cerraduras. Estamos muy contentos y bueno, esperando cuando se vuelvan a reanudar las clases para empezarlo, sé que va a ser una alegría para todos, porque va a ser ya la escuela distinta, todo pintado, les gustan muy mucho los chicos. Estamos haciendo la pintura completa, tanto fuera y dentro del establecimiento, hacerlo de carefactores, de puesta en marcha, de los baños, tanto de los chicos como de la casa del maestro, la separación de termotanque de la escuela, así que no, un trabajo bastante lindo. Muy agradecido con el Ministerio de Obras Públicas, bueno, con el gobernador, por todo lo que están haciendo acá tan lejos que estamos de la ciudad, bueno, como ellos dicen, de la periferia al centro.